El gobierno que encabeza Silvano Aureoles cumplió con una de las demandas más añejas y uno de los mayores anhelos de los jóvenes de la región oriente al inaugurar el primer edificio de la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán que atiende a 350 alumnos, hombres y mujeres. Fíjese usted, esta noticia es de las meras buenas. Primer edificio de la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán. Se trata de la primera universidad que inaugura el mandatario estatal en lo que va de su administración como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa en todo el estado. Aureoles Conejo señaló que la meta es incrementar la matrícula al menos en 2 mil jóvenes y dotarles de una plantilla docente suficiente para darles atención de calidad en los procesos de enseñanza. Es mi compromiso garantizar el derecho a la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes y estamos trabajando con el respaldo del gobierno federal para darle estabilidad y rumbo al sector educativo en nivel más básico, que nunca más haya una escuela cerrada, puntualizó el gobernador. Cabe señalar que tras 20 años de gestiones ante diferentes instancias, se pudo concretar esta primera etapa de la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán. Las instalaciones cuentan con una unidad de docencia de dos niveles, mobiliario y equipo especializado, módulos de paneles solares, planta de tratamiento de agua y una red de riego. La titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado, la arquitecta María Guadalupe Díaz Chagoya, detalló que se han invertido más de 104 millones de pesos en 48 obras y acciones en escuelas de todos los niveles, solamente en el municipio de Marabatío.